Hola mi gente de la Junta Plus, soy Maka Paz y esta tarde estamos en un mega evento porque se viene el lanzamiento de las NMD B3 de Adidas, así que los quiero dejar invitados a que me acompañen a rescatar algunas cuñas porque va a estar Soul Fia, C.A.S. Chile, va a estar también Pablito Chile y un montón de artistas que vamos a ver si los podemos encontrar y alguna novedad o no? Oye chiquillos les quiero contar que me acabo de encontrar acá en el evento de lanzamiento de las Adidas con Joaquín Montesinos, como estas? Bien y ustedes como están? Bien acá estamos, oye Joaquín te queremos preguntar, conocen la Junta verdad? Si por supuesto, me he reído mucho con sus programas. Buenísima, oye y algún capitulo favorito? No, que todos tienen sus cositas, siempre hay algo entretenido. Oye y en los camarines se escucha esta música urbana chilena y hay algún tema que a lo mejor pongan de repente? Se escucha harto, en general el reggaetón la esta pegando a los cabros, así que hay varios que escuchamos en el Camarín John México, trato de poner a varios de acá, para tirarlos para arriba. Oye bacán, nos vemos ahí en otra vueltita acá en el evento entonces, a disfrutar que estive bacán. Ahí nos vamos a estar viendo, abrazo. Hola Polvidón. Hola, 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 como estas? Bien y tu como estas? Todo bien, gracias a Dios. Así que estamos con Gino Bella, oye Gino que gusto verte acá, este último tiempo la haya estado rompiendo con tus hitazos, que nos puedes contar de eso? Nada, que estoy super contento, me estoy acostumbrando a este nuevo proceso de mi vida, que igual se duerme mucho menos, está mucho menos la casa, pero cumpliendo el sueño igual, pues trabajando para lograr la meta y el sueño que tenemos. Eso, oye también sacaste un featuring hace poco con Darkiel, como estuvo ese junte? Uy, estuvo bacán, nosotros habíamos hecho esa canción con el Bairiton y el B se la presentó Darkiel y se montó de una, estábamos 3, 4 en tendencia, ya llegamos al millón y me gusta que la gente escuche esa versión de mi también, que no solo es perreo, también esa faceta no la conocen mucho. Oye, y se vienen más cositas o no para adelante? Si, si, ahora vamos a salir con una canción, con el Ethan, el Balbi, King Savage y LeFly, se llama Kuli Suelta y en breve vamos a salir por ahí con eso. Tenemos fecha de lanzamiento, no? Podemos tener la primicia o no se sabe? No, porque todavía no grabamos ni el video ni nada, pero es la que viene. Que viene. Oye, ya pues Gino, bacán, nos vemos entonces ahí en otra vuelta, por ahí en el evento. Bacán, muchas gracias, saludito. Les quiero contar que en este momento me encuentro con Chirel, una voz increíble de la música femenina urbana y además acabamos de presenciar su show acá en el lanzamiento de las N&B B3 de Adidas. Cómo estás Chirel? Qué linda la presentación, súper bien, contenta, vengo bajando el escenario, así que emocionada todavía. Oye, sí, queremos saber cómo te sentiste, te vimos ahí toda adiosa, hermosa. Bien, súper feliz, lo vimos todos, estuvimos cantando un temita nuevo que salió ayer recién, así que súper contenta, la hora hermosa, un sunset precioso, así que nada, súper feliz. Todo el rato, oye, también queríamos decirte que te escuchamos ahí los temas que lanzaste hace poco, también el jueves lanzaste Scarlett O'Hara, que tuvimos el honor de escucharte ahí. Cómo ha sido la recepción de la gente y cómo te has sentido tú también con el apoyo después de este lanzamiento? La verdad que ha sido muy bonito, estoy súper feliz, estas canciones nuevas como que han desplegado un sonido nuevo, de un mundo nuevo en el que estoy trabajando, que es muy diferente a mis canciones del pasado, entonces la verdad que estaba nerviosa de sacarlas y de qué iba a pasar, pero la recepción ha sido muy bonita y estoy súper contenta de que le haya gustado a alguien, de que haya gente que la esté sintiendo, escuchando, disfrutando, así que nada, feliz de entregarles más. Eso es lo más importante, y además con el lanzamiento también se cumplió un año de Papi no me haga llorar, qué hermoso, cuéntanos un poquito también de ese lanzamiento que recordaste también en tus redes sociales. Sí, qué bacán, ha pasado ya un año y heavy mirar para atrás, brijo que hace un año estaba en un lugar muy diferente y ahora estoy acá haciendo cosas con las que soñé hace un año, ¿cachai? Así que nada, súper feliz, agradecida, lista para adaptarlo todo y voy por más. Eso, sabemos que vas por más porque también te hemos visto en redes sociales, que te vas a presentar pronto, tenemos octubre, noviembre con fecha, sabemos que vas a estar con Senra también, después se viene Primavera Sound, cuéntanos un poquito también de cómo te estáis preparando, cómo lo estás sintiendo. Sí, se vienen hartos shows, tenemos octubre y noviembre full y nada, se vienen algunos muy bacanes para anunciar. La verdad que estoy feliz, creo que mi carrera ha sido muy como en silencio de estar en mi pieza, de estar guardada porque me tocó surgir un poco en pandemia y súper contenta de poder empezar a navegar por el mundo de los shows, creo que es un área que me fascina, de la que me enamoré, cachai, cuando empecé a hacer música, así que nada, en llamas por poder cantarles, compartir con gente que le guste mi música y tengo mucho, mucho por entregar. Oye, una carrera que va en ascenso, Chile, vamos a estar ahí pendientes de todas las novedades y vamos a estar muy atentos a tu red social y gracias por dar nuestra cuñita. Muchas gracias a ustedes, por el espacio y por el amor, vamos por más. Oye, ¿sabéis qué? Acabamos de cachar que está la Atenea por allá, así que vamos, po. ¿Cómo estás? Qué gusto, acá tenemos a La Máxima y Chilena Internacional también, Atenea. ¿Cómo estáis aquí disfrutando el evento? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, queríamos preguntarte, bueno, estuviste en un capítulo de La Junta también. ¿Cómo te sentiste? Todo bien, todo bien, sí, muy lindo. Oye, pero todo bien en el capítulo, te sentiste bien. ¿Cómo fue la recepción de la gente después de este capítulo? Sí, muy lindo, yo no sabía que lo iba a ver tanta gente, así que bacán, muy agradecido el cariño de la gente y todo eso. De hecho, vimos que hubieron hartos comentarios de que faltaba un capítulo de Atenea, de hecho muchos querían saber más de ti y en este capítulo pudieron descubrir un poquito más de tu persona, así que bacán. Sí, es verdad, la gente lo pedía y eso era muy bonito. Oye, entonces ahí estábamos con la Atenea, que la vamos a dejar que siga disfrutando entonces y la vemos ahí en la junta también, po. Hola. Hola, Dani Wright, ¿cómo estás? Oye, mira con quién nos encontramos acá, Dani Wright. Oli, ¿cómo estás? Pero qué nivel, qué estilo. Oye, por favor, hagámosle un primer plano al estilo de Dani Wright, por favor. Oye, Dani, te queríamos preguntar. La junta, chao, la junta. Oye, te queríamos preguntar porque supimos que también, bueno, te lo leaste a la Demi Lovato en tu primer Movistar, ¿cómo te sentiste? Fue increíble. De hecho, no me esperaba el recibimiento porque obviamente el público era el de Demi Lovato. Y yo dije, bueno, sé que hay público de acá que me puede conocer, pero no sé qué tanto de este público me pueda conocer. Pero fue impactante el recibimiento, la gente sacaba sus linternas, cantaba las canciones, fue una locura en verdad. Una locura, hermoso, precioso. Me encantó, una muy linda experiencia. Y ahora ya a trabajar para que se haga el mío, el propio. ¿Cuándo tenemos alguna primicia de Dani Wright? ¿Cuándo se viene lo nuevo? Cuéntanos un poquito. Solo porque son la junta. Por favor. 30 de noviembre, lanzamiento del Drama Pop Deluxe, que es mi disco. Después tengo otros lanzamientos de EPs. Estoy preparando tres EPs simultáneamente. Mira, qué trabajo. Sí, así que muy rico, algunos que tengan que ver más como mi disco se llama Drama Pop, el actual. Tengo algo de drama, uno es puro drama, el otro es puro pop. Y también urbano. Ah, bueno, esa sería esto para bailar, ¿no? Sí, ahora de hecho voy a coquetear harto con el urbano, harto, harto. Así que, nada, pues ahí después la junta. ¿Quién sabe si lo vemos ahí Dani Wright? Sí, pues quién sabe. Oye Dani Wright, ahora se vienen pronto los premios de la junta 2022. Increíble. ¿A qué te gustaría que nos miráramos como categoría mejor artista, según la visión de lo que ha pasado este último tiempo acá en Chile? Es que, a ver, me gustan bastante, bastante, bastante. Péntela por uno. Martín White me encanta, me encanta como la parada, como lo que está sacando. También me gusta mucho, bueno, Shirelle, que es como mi guagua hermosa así, increíble. Kia, también me gustaría mucho que apareciera. Pero también me gustaría mucho que apareciera gente como de regiones. Valentina B también es súper buena, representando ahí como las regiones. Así que, nada, como... Soy malo jugando, me lo parece. Me gustan mucho. Sí, sí, es que amo a las músicas chilenas, sí, son increíbles. Oye, nosotros te amamos a ti, gracias también por esto. Y yo amo la junta. A ver si me invitan a la Fombra Roja de repente. Sí, claro. Les doy todo, eso se lo aseguro. Sin duda, lo tenemos clarísimo. Oye, además vamos a estar súper pendientes de las redes sociales de Dani Wright, porque nos contó las primicias de las que vamos a estar súper atentos. Muchas gracias. Dios sí, mi amor. Muah. Oye, acá en el evento, me acabo de encontrar, que está por acá, C.A.S. Hola. Acá estamos en el evento también, en AMD B3, lanzamiento de la nueva Zadida junto al CEA. ¿Cómo lo he pasado? Lo he pasado bacán. Llegué hace poco rato, pero hay un buen ambiente, me he encontrado con muchos amigos, están los Power por ahí, está el Gino Meya por allá, y comida rica, traguito, compartiendo con todos. Oye, C.A., vimos que estuviste hace poco tiempo en España. ¿Cómo estuvo eso? Sí. Nada, increíble. De hecho, justo venía hablando de eso, como que mucha música, estuve en los estudios de Warner, hicimos colaboraciones bacán, hay mucha gente que supo que hicimos una colaboración con Aaron Piper. Te vimos en una foto con Aaron Piper. Ahí, como para avisar un poco lo que viene, y eso es lo que viene ahora ya próximamente, de aquí a dos meses, vamos a estar mostrando colaboraciones internacionales con gente de España. Tenemos muchas ganas de seguir ahí vigente con la musiquita, así que se vienen muchas cosas. Oye, hablando de que se vienen cositas, la música también, cachamos que en octubre va a compartir escenario con la diosa que salió recién, Chirel, y van a estar ahí en el evento de Senra, así que, ¿qué me contáis de eso? No, o sea, es bacán como que, ahora que se da como la parrilla nacional dentro de todos los internacionales que vienen, y como, no sé, ver a la Princesa Alba con Coldplay, o ver al Poli con David Yankee, y ver cómo se consolida la escena, y como que es un orgullo, o sea, nosotros partimos con esto hace muchos años atrás, y ahora ver, no sé, eventos como este, ustedes como medios, cachai, como que todo se retroalimenta y hace que la escena crezca. Eso, entonces vamos a estar viendo el próximo lanzamiento para que estemos todos atentos ahí al CAS, se viene lo nuevo, y seguimos con más acá en este evento de Avidas. Nos encontramos acá con Kia. Kia, ¿cómo estás? Qué lindo, hermosa. Gracias. Oye, queríamos, estábamos buscando porque queríamos hacerte unas preguntas. Oye, desde tu canción Start, hasta ahora, ha sido todo un éxito, y además sabemos que hace poquito firmaste con Universal, cuéntanos de eso. Nada, un paso muy importante creo que en mi carrera, hace rato ya que veníamos buscando este, por suerte, este como conexión, por suerte se dio, y ahora nada, para venir con más fuerza más que nada, tenemos ahora un equipo más grande de personas que nos apoya, así que, con todo nos va a poder. Con todo, como siempre, como te contaba, o sea, una carrera sin duda en ascenso, y queremos saber si hay algunas primicias para más adelante, o se viene algo bien, alguna colaboración, coméntanos un poquito, adelántanos. Bueno, ahora en muy poco se viene un álbum colaborativo con Valentina, una cantante de Andrés Vagasta, mi amiga que quiero mucho, hicimos un álbum colaborativo entre nosotras, con otras artistas mujeres de la escena también, así que es como un junto así bastante especial, y por mi parte también estoy trabajando con los próximos de KIA, tratando de sacar un par de conexiones internacionales, así que... KIA Internacional se viene entonces, KIA entonces vamos a estar súper pendientes a todo lo que publiques en tu red social y en cualquier medio, para ver lo que se viene. Bueno, muchas gracias, y bueno, ahí esperenlo porque se viene mucha, mucha música. Ya lo saben, anótenlo. Nos encontramos con los Freestylers, los cabros de la FMS, ¿cómo están? Bien y todo, tanto tiempo. Oye, hola, mucho gusto cabros, ¿cómo están? Oye, aquí nos encontramos con los chiquillos de la FMS, esta Inefable, esta Anubis, esta Blasi, por acá. Ponerigo. Le vamos a hacer un par de preguntas a los chiquillos, oye, ¿ustedes sabían que se viene en la Junta Festival 2022? Y nosotros tenemos categorías, ¿se acuerdan que el año pasado estuvo la de los Freestylers del año? Sí, vos. Cabros, quiero que se la jueguen y me gustaría que me dijeran, ¿a quién le gustaría que nominaran para Freestylers del año, para la Junta 2022? Eh, a Hawker. ¿Por acá? Habitual, yo le voy al menor. Le voy al menor. Menor. El menor, sí. Oye, menor ganó por todo. Oye, ¿y qué se viene ahora para la FMS en estos últimos tiempos? Yo sé que acá hay unos par de jurados, otros participan, cuénteme un poquito. Estamos en la quinta jornada, pasamos a la sexta jornada, ya se está como cerrando el año. Ha estado súper entretenido, igual está súper peleada la tabla, hay caleta de cabros muy buenos, así que bacán, ahora que no hay restricciones, los eventos se están llenando de nuevo, así que eso. O sea, lo estamos viendo y quién sabe si por ahí también los pillamos en la Junta para premiar a los cabros y hay que mencionar a los chiquillos del menor, así que ahí nos vemos. No. 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 No, no. Oye, por otro lado, como en la Junta Plus, estuvimos en el video del Nananá Remix, cubriendo ya la grabación, y te cachamos que saliste corriendo con el paiglita, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. No era porque la gente no los quería dejar irnos, y ya estaban pegándole al helicóptero, entonces podía quedar la zorra, entonces preferimos hacerla nomás, y venían como zombies atrás de nosotros. Oye, sí, porque cachamos que invitaron a gente a participar en el video. Sí, pero la gente queda con gusto a poco siempre, hasta les cantamos y todo. El error fue la falta de comunicación, si quizás le hubiéramos dicho a la gente que nos dejaran irnos, capaz que hubiera funcionado. Oye, por otro lado, bueno, cachamos que hace poco anunciaste una colaboración con el Duki, que va a salir pronto, ¿tenés fecha eso, no? No, todavía no, pero ya viene pronto, ya le grabamos el video, está lista la canción, se llama Esfuerzo Mínimo, está bueno, un trap duro. Bueno, y hablando de esto también, cachamos que el Duki estuvo en un evento en el Vélez y llenó el estadio, ¿nosotros cuándo vamos a tener a Pablito llenando un estadio? Uy, ojalá pronto, ojalá se dé pronto, sí, estaría bueno. Yo creo que sí, se viene, de que ya no hay un estadio se llena. Ojalá que sí, cuando se dé la oportunidad. Oye, Pablo, por otro lado te quiero contar lo siguiente, se vienen los premios La Junta 2022, y bueno, el año pasado tú estuviste nominado a Mejor Artista y Canción Trap. Queremos que te la juguí, queremos saber si tuvieses que nominar primero a Mejor Artista y Mejor Canción, ¿a qué nominarías? Yo no me daría al poli como Mejor Artista. ¿Y Mejor Canción? Yo creo que la buena del poli, va, el poli anda sonando brígido, y se lo merece mi hermano. Por el rato, oye, y se vienen más colaboraciones, algo que nos puedas contar, bueno, estuviste harto rato sin hacer música, quedó algo en el tintero, hay algo que se pueda lanzar pronto por ahí. Ahora voy a salir con música, voy a salir con un tema que se llama Tusi, es con el quebo, y ya está el video listo y todo, yo creo que el próximo mes ya sale. Sacar música ese mes, el otro mes, el otro mes, y así todos los meses, un temito. Buenísimo, entonces vamos a estar terrible atentos a lo que trae el Pablo Chile, porque se viene mucha música, así que ahí estamos con la junta también pendiente a todo lo que saque Pablo. Bueno cabros, les quiero contar que me acabo de pillar acá los Power Peralta, así que vamos a ver cómo lo están pasando, chiquillos. Muy bien, felices acá, la media vibra, sin máscara, todo libre, así que nada, felices, felices de estar acá. Oye, Power Peralta, unos duros en el baile y ahora unos duros en la música, ¿se viene algún show, algún espectáculo que podamos presenciar pronto? Mira, lo que se viene ahora, la próxima semana, ahora pronto, estamos con Gino Meya lanzando Caliente, y se viene nuestro disco y los shows de verano, estamos felices de poder volver a recorrer Chile, la vibra de hoy día es como lo que se viene, es como estar un poco más libre y poder hacer lo que siempre hemos hecho nosotros, bailes, música, que es lo que nos gusta. Combinando todos los flows. Sí, dándole con todo y disfrutando al final, creo que cuando uno disfruta también disfruta a la gente, así que eso es todo. Tal cual, de eso es lo que se transmite, así que bacán, podemos estar pendientes a todo su lanzamiento y lo que venga, así que vamos con todo. Gracias, pura buena vibra familia, acá los Power, saludos a la punta, acá los Power. Oye, les quiero mostrar a continuación el motivo por el cual nos encontramos en este mega evento, el lanzamiento de las NMD B3 de Adidas, así que vamos a conocer las amarillas. Voy a tomar esta, oye, pero mira, mira este nivel de zapatillas, por favor. Tenemos esto igual acá, full color inche, para todos los que les gusta el estilo, así full full floor. Vamos, vamos, vamos. Hola, Maltrux, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No? Que te vimos adelante cruzándote para allá, para acá. Yo quería que me entrevistaran y no lo lograban, muchas gracias. Sabemos que sacaste un teo y te fue súper bien. Hoy, 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 Huaracha Sutra, que también se viene un próximo tema, ¿eh? Tienen que tener mucha atención con Bailando Volado, que se viene pronto en todas las plataformas digitales. Por favor que sí, porque Huaracha Sutra la va a romper, va a estar mejor que Huaracha Sutra. Porque Huaracha Sutra la va a romper, va a estar mejor que Huaracha Sutra. No, Bailando Volado estoy hablando. Ya, pues, Julián, tú estabas estar ahí pendientes de lo que es aquí, ¿no? Perfecto, muchas gracias por estar pendientes. Son los mejores, son los mejores. Acá, nos vemos entonces. Invítenme a la Junta. Invítenme a la Junta, invítenme a la Junta, invítenme. Hola, oye, nosotros somos la Junta Plus, un medio de comunicación. ¿Cómo te llamás? Yo, Javier. Ah, mentira, Javier. Somos la Junta Plus y queremos acá, que tenemos la cuñita del macaco. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, todo bien. Estamos acá apareciendo en la Junta Plus desde otro aspecto ahora, pero bacán, bacán, qué lindo. Pero yo le dije a los cabros, te cacho tu pega, así que está bien que esté acá, me alegro, de verdad. La gente te quiere, te ama y esa es una guaya que no he podido olvidar. Ya, oye, gracias a la Junta Plus, aguanta la Junta Plus por siempre, le digo en mi cora. Eso, nos vemos. Nos vemos, chao. Me llamo Maca, así que me están diciendo misma caca, pero igual. Oye, qué rico verte acá. Aquí estamos, un ratito vine a compartir con los amigos de hoy. Ya, pues, sigan pasándolo bien. Oye, lo voy a mirar a molestarme. Hola, Pollo. ¿Cómo estáis? No puedo creerlo. Créelo. ¿De macaco, macaca? ¿Macaca? ¿Este video es un Maca, webe? Bueno, se quiere ser dos centímetros más de lo que mío. ¿Sabes qué? Te vi de lejos y te caché por una pura cosa. ¿Por qué? A ver. Lo bajé al toque, webe. Lo toque, ya no queda. Buena, mucho gusto. Yo soy el doble, dos por. Disculpa, disculpa que lo hayamos interrumpido, pero te estaban buscando hace caleta de rato. De verdad, es que soy muy chico, entonces cuesta... Sí, chico y metido para todos lados, eh. Cabo. Ha estado acá en el evento a día, siempre son con todos los eventos a día, y por eso tengo toda la hospital a día, mira. No, yo también, yo también quiero ser como el pollo, bueno. Juan, todavía, ¿acaso sí a día? Juan, todavía, con Voxel. Calvin Klein. Ah, hay guanteado. Juan, chame que tal, los Calvin Klein. Adiós. Oye, ya, pues acá nos vemos entonces quizá en otro lugar, por ahí, la Junta Plus. Obvio que sí, por la Junta de Curso hay que hacer alguna cosita, pues. Creo, todo invitado. Está bueno, está motivado, está la gente buena onda. Hay hartos conocidos que uno va conociendo en estos eventos. Buena onda. Además, todo el Pablito Chile ahí cantando. La Chile también. Ah, no, caché. Llegué después. Y está bueno, hay harto olor a marihuana, que igual es bueno porque mi olfato, goleador. Está buscando a... Parece que el pollo se huele a los perritos nomás. En cualquier, sí, sí, sí. Sí, claro, claro. De hecho, ya estoy... Entonces nosotros vamos a seguir porque todavía queda carreta, así que te dejamos para que siga ahí compartiendo ahí con la polola y pásalo bien y nos vemos. Chau, gracias, tú igual, po. Disfruta. Encontramos en esta oportunidad con KMC, una brígida del freestyle chileno. ¿Cómo está ahí? Pasándolo increíble, la verdad. Acá con Brech, con Pablo Chile, Chile, el todo. Bueno, le ha pasado la raja todo el día. Oye, la KMC estuvo en un capítulo de la Junta, en el capítulo número 22. Oye, ¿cómo lo pasaste, ¿sabes? Me acuerdo poco. ¿Por qué? Es que era terremoto. Yo le dije al Julio, yo pedí michelada, me abordó con terremoto porque se venía a septiembre y yo lo recibí como una bendición, pero me mataste, me mataste. ¿Algo? Porque se viene septiembre. Se viene septiembre. ¿Me tienen como la consentida? Por la mierda, pero... ¿De qué se pasó bien? No, espectacular. Me sentí súper cómoda con Julio. Me encima sentí que igual echamos la talla como de igual, igual es que entre los covés, de los cañitos, de Alejandro Sanz, ya se despiertó un poco la wez. Todo fluye, además corta Alejandro Sanz. Sí, me encanta. De hecho, yo soy súper batallera, todo lo que queráis, pero yo aprendí de la música a través de las baladas y me eriza la piel hasta el día de hoy Alejandro Sanz ahí para que hagamos un feat. Oye, y bueno, hablando de la música y todo, ¿se viene más música? KMS nos va a sorprender en este año, quizá el próximo. El 20 de septiembre, o sea, de septiembre la otra, pegada con los terremotos. Ahora el 20 se viene un tema, voy a sacar un R&B ahí tirándole la junta y después ya el próximo mes se viene otro tema y otro tema, voy a sacar música de aquí hasta marzo como loca, mínimo un tema al mes, o sea, estuve a la gente mucho rato esperando música, bueno, y ahora no voy a parar. De hecho, ya partimos, no paramos. ¿Qué actitud? Bueno, entonces vamos a estar pendientes de lo que la KMS nos va a traer este año y el próximo porque va a sacar un tema por mes. Ahora llegó la parte de ir a tomarse algo. Una consulta, ¿ya no estaban con Apple hoy? Oye, esto fue entonces el evento, el lanzamiento de las nuevas zapatillas NMV V3 de las Adidas, así que bueno, nos encontramos con todos los personajes que nos queríamos pillar, espero disfruten este capítulo y nosotros vamos a seguir carreteando, por supuesto. ¡Gracias!